y qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite pero antes de continuar vamos a hacer una pausa quiero desearte una muy buena noche buena feliz año nuevo anticipadamente caso de que no pueda hacer otro vídeo mucha bendición y mucha salud para ustedes y para su familia y gracias de verdad por el apoyo brindado en este año así que se cuidan mucho retomando el tema ok les traigo mis mejores impresiones este mi más honesta opinión sobre el teclado mx kiss mini de la logitech así que quédate ahí no te muevas veamos el contenido ok miren aquí les muestro el teclado es un teclado que me encanta primero primero la portabilidad la portabilidad del teclado no no pesa no es bien ligero otra cosa que me gusta es todos los features que trae aquí arriba como el el brillo trae también emojis trae lo que es el print screen o para hacer un screen show a la pantalla se puede mutear el micrófono se puede dar pausa también se puede subir y bajar el volumen etcétera me encantan todos esos features o esas opciones que este teclado nos brinda señores esto es el mejor teclado que he tenido hasta ahora porque por lo versátil que es una de las cosas que más me encanta es las tres opciones que tenemos para configurarlo con diferente dispositivo mediante al bluetooth otra cosa que me gusta es el smart el smart backlight que tiene cuando usted un ejemplo va a hacer algo a la computadora y usted con simplemente poner la mano encima del teclado de una vez la luz del backlight va a encender eso me encanta porque le ayuda a ahorrar batería otra cosa que me gusta también es que aunque ustedes vean este teclado así bien 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 finito la calidad o sea el material no se siente no se siente barato para nada es bien rígido y la calidad se siente bien premium de verdad que si se siente bien premium otra cosa que me agrada es el sonido de las teclas no es muy alto pero tampoco es molestoso miren miren esto casi mente no no se siente no se siente el sonido no se escucha oye no se siente el sonido dios mío no se escucha mucho el sonido es decir no molesta en su totalidad otra cosa que me agrada también que este este teclado trae las funciones de la las letras f o sea f4 f5 usted puede personalizar esas teclas te dirá bueno y cómo y cómo la personalizó bueno simplemente a cada tecla usted le puede agregar un comando o una aplicación o acción mejor dicho usted le puede agregar abrir una aplicación cuando usted un ejemplo presione función f1 f2 f3 etcétera entonces ese otro de los smart features también que me gustan otra cosa bien importante sobre la batería ustedes dirán bueno porque es pequeño no puede consumir tanta batería y déjeme decirle algo estoy impresionado con ese teclado ese teclado literalmente yo lo he dejado hasta por dos semanas lo he usado durante esa semana y no he tenido que cargarlo una sola vez no ha llegado la hora todavía de que yo lo haya descargado al 100% no eso es oiganme eso es bien importante la batería en un equipo de verdad que sí de verdad que si es una bueno para mí número uno para mí es número uno la 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 batería o sea la la autonomía que me pueda dar un equipo con una batería recargable para mí eso es número uno es una de las cosas más valiosas así que dicho esto espero que le haya gustado el vídeo de hoy así que sigan apoyando el canal si no se han suscrito suscríbanse activen la campanita para futuros vídeos así que ya ustedes saben se cuidan mucho y nos vemos en el próximo chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.